segundos apenas arranca los competidores la partida es un poco mala para el 12 el exemplar Hard Arch se queda en los últimos lugares junto al exemplar Perfect Combat rápidamente por el centro Rideo salta a la punta, trata de perseguirlo por fuera Broncino, en el tercero viene apareciendo Saxon Lord en el cuarto intenta meterse Access Warrior junto al número 7 Perfect Combat y sigue quedado el 2 Hard Arch en el último puesto Rideo con Catalino Martínez está adelante, trae ventaja de un cuerpo y un cuarto sobre Broncino que trata de buscarlo y se acomoda en el segundo en el tercero aparece Saxon Lord en 24-4 el parcial para los primeros 400 metros en el cuarto Perfect Combat en el quinto se viene quedando Access Warrior mientras que el 2 Hard Arch está en la última colocación Rideo con Catalino Martínez está en punta el Saino Broncino lo persigue está solamente un cuerpo con Juan Hernández en el tercero Saxon Lord con Ricardo González en el cuarto Perfect Combat con Irving Orozco el quinto es para Access Warrior con Silvio Amador Ruiz mientras que el 2 Hard Arch con Brian Peña está en el último lugar 50 exactos parcial como de competencia se mantiene Rideo en punta saca ventaja de cuerpo y medio sobre el favorito Broncino que sigue persiguiendo por la parte externa Saxon Lord está en el tercer lugar en el cuarto Perfect Combat al quinto intenta mejorar Access Warrior mientras que el 2 Hard Arch está en la última colocación se mantiene Rideo en punta ataca Broncino por la parte central de la cancha se le coloca solamente medio cuerpo desde el tercero intenta mejorar Perfect Combat por la parte central de la cancha hacer lo propio el 1 Saxon Lord que trata de buscar un pase en 1-14-3 para los 6 furlones Rideo está duro en punta ataca Broncino por la parte central de la cancha que lo desplaza Broncino toma el primer lugar Rideo se resiste por la parte interna Broncino está adelante Rideo en el segundo ataca ahora Perfect Combat por la parte externa Perfect Combat contra Broncino Perfect Combat inmenso lo liquidó en raya Perfect Combat segundo Broncino tercero Rideo cuarto para este Warrior quinto para el Saxon Lord último para Hard Arch sondern el vuelo entre다면 pero el mismo para el asfalto se le coloca en esta es un camino sonrisa y todos todos se le se le 展